¡Bomboya! ¡Bomboya! Juliana te estoy llamando, Juliana te estoy llamando Alicia no me responde, me acusaste que te llama Si no te has cambiado el nombre En el batey suena la campana En el batey suena la campana Choco suena la tambor Por Ibeque Choco suena la tambor Por Ibeque Choco suena la tambor Homero del Himalaya Choco suena la tambor Pobopo del Himalaya Choco suena la tambor Oye Mirango Tambor Choco suena la tambor Choco suena la tambor Homero eh oh oh Choco suena la tambor Voy a besar tambor Choco suena la tambor Choco suena la tambor Ahora yo voy a tocar Choco suena la tambor Ahora yo voy a tocar Choco suena la tambor 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 Choco suena la tambor